Si vos ves personas traidoras, desvergonzadas, ingratas, mal habladas, no le des tu corazón Si hay algo importante para tu vida es que conozcas y vivas la palabra de Dios Segunda Timoteo 3.1.5 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, infatuados y entontecidos Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella Tendrán apariencia de piedad Defenderán los grandes valores Pero negarán con sus obras la eficacia de ella A estos evita ¿Qué tenemos que hacer con la gente así en la vida? Escuchen Evitarlos Solamente tenemos que tener contacto íntimo con una persona así Para evangelizarlos ¿Me explico? Pero ellos no tienen que ser nuestros confidentes Si vos ves personas traidoras Desvergonzadas Ingratas Mal habladas No le des tu corazón Evangelizale Pero que no sea tu íntimo Evítales Dice el Señor Pero hoy en día mucha gente Por falta de sabiduría Abre su corazón a gente así Compañero de trabajo Compañera de trabajo De oficina Alguien que esté por ahí cerca Y David le dice que es necio eso hacer Con esto en mente yo quiero leerles algo Me va a tomar 7 minutos aproximadamente Pero quiero que lo lean Impactó mucho Lo quité de dos libros que estoy leyendo El periodista inglés Malcolm McGeer Creo que se pronuncia así Dijo Escuchen porque tienen que concentrarse Pido que nos quedemos quietos porque No es fácil Es concentrarse cuando alguien lee Si uno no está leyendo con él ¿Me explico? Este periodista Malcolm McGeer Dijo Nos hemos educado nosotros mismos En la imbecilidad Repito Nos hemos educado a nosotros mismos Como sociedad En la imbecilidad A lamentar Esto dijo A lamentar La multitud de nefastas ideas Que están dando forma A las creencias modernas Expresando la misma disolución O desilusión Perdón Sobre la cultura americana y occidental George Will afirma Que no queda nada demasiado vulgar En nuestra experiencia Para lo cual no haya algún experto Que pueda explicarnos racionalmente Del por qué es bueno El método que se utilizó Para implantar este sistema actual Fue tomar el control De los baluartes intelectuales Entiéndase Universidades Y bajo una espesa cortina Y bajo una espesa cortina De ataques Doctos Entre comillas Cambiar la estructura De creer en Dios De modo que Él Dios Deje de ser la entidad plausible En los lugares De erudición Este asalto contra la creencia religiosa Fue consumado Fue consumado en el nombre De la libertad política Y libertad académica En tanto que El verdadero intento Fue derrotar Filosóficamente Cualquier cosa Que oliera Restricción moral La parte más dura Al ataque Ha sido dirigida Con descaro Contra el cristianismo Mientras que Religiones orientales Gozan De asentimiento Y la protección De una licencia Mística En lo que respecta Al islam Ninguna universidad Se atreve A ofenderlo Mano a mano Con esta cobardía Intelectual Viene acompañada A la burla Y la ridiculización Del cristianismo Y sus valores Que han llegado A ser comunes Indudablemente Vivimos en un mundo Anticristiano Con valores Anticristianos Volviendo a la sentencia De Malcom De que estamos Educados por nosotros Mismos En nuestra imbecilidad Podemos ver Que el sistema Judicial mundial Está apoyado Y aprobado Y aprobando La masacre De millones de bebés A unos nacidos Cada año Mientras Un tribunal de Kansas Condena a una mujer Por la muerte De una camada De gatos recién nacidos Otro interesante Caso del primer mundo Primer mundo Es la sentencia A 12 años De prisión A un hombre Que mató A 5 gatitos Por aliviar Su tensión Cosa que de hecho Está muy mal Pero en ese mismo mes Una mujer Es condenada A 30 meses Por matar A su hijo Recién nacido En estado De nervio Esto ocurrió En Delaware Estados Unidos Esto ha documentado Este tipo De incoherencias Empezó a ser Plantada En la sociedad A partir De esta premisa La conmovisión Bíblica No es correcta El hombre No está hecho Imagen de ningún Dios Somos iguales Todos los seres Vivientes Esa es la premisa Ingrid Nickir Nickir Fundadora De la asociación Para el trato Ético De los animales Una mujer Respetada En los Estados Unidos De gran influencia Se va a los programas De televisión Y noticieros De cadena Nacional Dijo No hay base Racional Alguna Para decir Que un ser humano Tenga derechos Especiales Por sobre los animales Cuando se trata De tener Un sistema nervioso Central Y la capacidad De sentir dolor Hambre Y sed Una rata Es semejante A un cerdo Un cerdo A un perro Y un perro A un niño Nickir No ve diferencia Entre las atrocidades De la segunda guerra mundial Y matar animales Para alimento Dijo Seis millones De judíos Murieron En los campos De concentración Todos se escandalizan Pero seis mil millones De pollos Morirán por año Para alimentarnos Es impensable El mundo Para una sociedad Sin ninguna norma moral Sin poder determinar Que es bueno O malo Y esta sociedad Definitivamente Ha perdido Esos parámetros En los últimos Cuarenta años Han aparecido Los más grandes Ataques civiles Y sociales De la historia De la humanidad Hacia la familia Solo en este tiempo En este lapso De cuarenta años Ha aparecido Debates Leyes Y legalizaciones Como El aborto Casamiento homosexual Familias monoparentales Quiere decir que Dos hombres Adoptan un hijo O dos mujeres Un hijo Esterilización Divorcio Feminismo Radical Movimientos De derechos Del niño Y la sociedad Parece que suena bien Derecho al niño Pero vos tenés que saber Lo que esto implica Derecho al niño Significa que un joven De 10 años Su papá le da Una disciplina Por ser un atorrante Este niño Se va y te denuncia Y viene el Estado Intervenido En tu casa No estoy hablando Un chico abusado Que de hecho Está muy bien Que se haga eso Estoy hablando Con una maestra Que le llamó La atención Delante de todos Los alumnos A un chico Travieso Puede ser denunciada Y quitada Su carnet De docente Ahora cuando Un chico Se aplaza No es culpa suya Es culpa de la profesora Antes Era culpa nuestra Ahora es culpa De la profesora Justamente viajó Conmigo A San Bernardino Un amigo Que estuvo 15 años Radicado en los Estados Unidos Y me dijo Este tema Los derechos del niño Es un escándalo Porque literalmente Como vamos a leer Entre un rato Un documento El papá Ya no tiene autoridad Prácticamente con el hijo Es el Estado Miren La sociedad Se ha estado sumergiendo En la infidelidad La violencia La disociación De padres e hijos Revolución sexual Con toda su perversión La falta de diálogo Y tiempo compartido Por el excesivo consumismo Que nos agobia E insta a tener Cada vez más Cambiando tiempo De familia Por trabajo excesivo Ya en 1971 El psiquiatra británico David Cooper En su libro La muerte de la familia Sugería Que ya es tiempo De desechar la familia Tal como la conocemos Un año antes En 1970 El manifiesto feminista De Kate Miller Normas sexuales Afirmaba Que las familias Deberían De desaparecer Lo mismo Que todas Las estructuras Patriarcales Porque no son Más que instrumentos Para la opresión Y esclavización De las mujeres Así Con innumerables Ejemplos Estos proponentes De una ingeniería Social antifamilia Están ocupados En reeducar A nuestros hijos En sus escuelas Colegios Y universidades Para que estos Prontos sean Los dirigentes Sociales Y los padres De una generación Que será más Difuncional Que la actual Escuchen esto Hillary Clinton Posiblemente La futura Presidenta americana Afirmó Que quiere Entregar Al gobierno Federal De los Estados Unidos Algunos derechos Y responsabilidades En la crianza De los niños Afirmando que Aunque es importante La educación De los padres No es suficiente En su libro Se precisa De una aldea ¿A qué le suena eso? Se precisa De una aldea O sea El mundo Gobernado Por un solo Estado Una sola cabeza No sé si eso Podemos relacionar Con algunos Acontecimientos Proféticos Se precisa De una aldea Un libro Que cualquiera Lo puede conseguir Escribe la manera De establecer Un plan Que dirigiera América Más cerca De una crianza De los hijos Patrocinada Por el Estado Dice que No se debería De permitir A los padres Ser 100% Responsables De la educación De sus hijos Y estar sujetos A la influencia En la educación De ellos Por un estado Secular O sea Que sin Dios También sugiere Que la nueva norma Debería de ser Un enfoque Más socialista La crianza De los hijos Incluyendo Guarderías Estatales Y preescolares Donde niños A partir de 3 años Estuvieran todo El día Mientras sus padres Producen John Fira Fira Kennedy Se estará Revolcando En su tumba Esto es Comunismo Ateo Por lo cual Los Estados Unidos Peleó Durante 70 años Contra Rusia Hoy está Instalada En la Casa Blanca También sugiere También sugiere Que la nueva norma Debería de ser Un enfoque Más socialista De la crianza De los niños Incluyendo Guarderías Estatal Y preescolares Donde niños A partir de 3 años Estuvieran todo el día La señora Clinton Cree Que debe de haber Programas financiados Por el Estado Para adoctrinar Es la palabra Que usó Niños en valores Que el Estado Secular Considera aceptable Y si hay algo Que quedó Muy bien claro Por el Estado Secular Es que los valores Bíblicos No son aceptables Explico Estados Unidos Europa Incluso Todo Occidente Ha rechazado Abiertamente Y como un todo Los valores cristianos De su educación Y su cultura La señora Clinton Quiere adoctrinar A nuestros niños En el secularismo Humanista Antidios T. Grace Arkinson Expresidente Del Capítulo Nueva York De la Organización Nacional Para las Mujeres Dice que le gustaría Eliminar Toda distinción Sexual El matrimonio La maternidad E incluso El amor Tal cual Como lo concebimos Hoy Estos son Meros conceptos Dice ella Que deben ser Erradicados El matrimonio Es servidumbre Legalizada Y las relaciones Familiares Constituyen La base De toda Opresión Humana Esto tiene Todo un asidero Filosófico Gor Vidal Autor de Gran difusión Y crítico Social Propone Reorganizar La sociedad Para eliminar La familia Tal como La conocemos En su lugar Le gustaría Una autoridad Central Con el poder De controlar La población Mundial La distribución De alimentos Y el uso De recursos Naturales La gran Ventaja Que tienen Todas estas Filosofías Es que la sociedad Como un todo Ya está rechazando Los valores Bíblicos Imprescindibles Para la preservación De la familia El término Valores familiares Entre comillas Valores familiares No sólo Es rechazada Sino Ridiculizada Y se usa Como instrumento De propaganda Por los defensores De esta reingeniería Social En promedio Un niño Escuchen Mira Ve 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 Año Ha visto Unas Veinte Mil Horas De Televisión En toda Su Vida Agreguen Esto Internet Yo una vez Dije que Para ser Alguien Experto En cualquier Área De la Vida Tiene Que Tener Diez Mil Horas De Entrenamiento Piloto De Aviación Médico Diez Mil Horas Para ser Un Experto Un Joven De Catorce A Quince A A Televisión Encima Es Un Experto En Televisión Que En ese Tiempo La Mayoría De Los Programas Que Ha Visto Se Presentan Figuras De Autoridad Como Mala Y Figuras De Rebelión Como Buenas Me Explico Los Que Están Sujetos A Una Autoridad Es Malo Y Los Que Son Rebeldes Son Buenos En En Ese Lapso Verá Toda Clase De Pecados Idealizados Y Normales La Homosexualidad Es Presentada Como Un Estilo De Vida Hasta Si Se Quiere Noble El Asesinato La Inmoralidad Y Las Drogas Forman Parte Esencial De La Programación Diaria Al Punto Tal Que Ni Si Quiera Los Peores Repulsiones Ya No Nos Parecen Repulsivas Así Se Insensibilizan Frente A La Pantalla Lleno De Pecaminosidad Pregunta Hay Motivos Para Sorprenderse De Que Diez Millones De Niños Tengan Enfermedades Venéreas Con Cinco Mil Más Que Contran Enfermedades De Transmisión Sexual Cada Día En Toda América Enfermedades Sífilis Gonorrea Sida HIV Diez Millones Por Día Niños Es acaso Motivo De Sorpresa Que Uno De Cada Cinco Adolescentes Use Drogas Con Regularidad Nos Sorprende Que Casi Un Millón De Mujeres Jóven En América Latina Se Prostituyan Antes De Los 16 Años Entre 7 A 14 Millones De Niños Buscan Ayuda Cada Año En Consultorios Psiquiátricos No Psicológicos Psiquiátricos Crecimiento Del Ocultismo Violencia Juvenil Abortos Abandono De Bebés No Deseados Por Madres Adolescentes Se Han Convertido En Noticias Cotidianas Que Ya No Impactan Todas Estas Tendencias Son Frutos De Algo Que La Sociedad Glorifica Y Aprueba La Rebelión Y El Divertinaje El Futuro De La Familia En Nuestra Sociedad Depende Del Éxito De Aquellos Que Están Comprometidos Con La Verdad De Las Escrituras Este Es Un Extracto De Dos Libros Uno Como Ser Padre Cristiano Exitoso De John MacArthur Y El Otro Puede El Hombre Vivir Sin Dios Del Apologista Hindu Ravi Zacarías Esto Ha sido Leído Ya En El Parlamento Americano Vos Pensá Que Mientras Leían Parlamentarios Intelectuales Residió En Harvard Se Paraban Y Gritaban Quítenle A Ese Troglodita De Ahí Arriba Y Él Se Seguía Leyendo Los Que Tienen Que Votar Y Dirigir El Mundo Los Hijos Isaacar Eran Hombres Entendidos En Los Tiempos El Cristiano Está Llamado A Tener Una Visión Correcta Del Mundo Administrar Realidades A Saber Que Está Ocurriendo A Su Alrededor Cosa Que La Mayor Ni Siquiera Se Preocupa De Leer Noticias De Leer Diario De Leer Análisis De Contextualizar El Mundo Que Hoy Vivimos A La Luz De La Palabra De Dios Hemos desafiado A los Hombres A Aprender La Biblia Para Hacer Agentes De Cambio En Este Mundo Dado Vueltas El Salmo 119 130 Dice La Exposición De Tu Palabra Alumbra Por Eso Es Que Más Que Ven Se Retiene Un Estilo De Prédica Expositiva Expositiva Significa Que Nosotros Enseñamos La Biblia A Los Domingos No Damos Mensajes En Promedio Una Prédica Dada En Esta Iglesia Ya Sea Por Mi Persona O Algún Otro Pastor Tiene 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 Lo Menos 25 A 30 Versículos De Referencia No Son Mensajes 25 Minutos Motivacionales Tomando Solamente Un Verso O O Las Famosas Frases Estás Llamado A conquistar Estás Llamado A ser Un Vencedor Estás Llamado A ser Un Campeón Estás Llamado A ser Feliz Estás Llamado No Estás Llamado A ser El Propósito De Dios En Tu Vida Y Esa Será La Plenitud Y El Gozo Que Podrás Alcanzar Estás Llamado A ser Valiente Estás Llamado A ser Consciente Estás Llamado A conquistar Espiritualmente El área Que Dios Te ha Dado Para que Lo Hagas Estás Llamado A santificarte Estás Llamado A comprometerte Con la Palabra Estás Llamado A predicar El Evangelio Y Estás Llamado A Defender La Palabra De Dios ¿Por qué Tenemos Que Estudiar La Biblia Primer Lugar Porque La Biblia Alumbra Nuestra Mente Vemos Que La Filosofía Mundana No Lo Puede Hacer Por Eso Es Que Encuentra Argumentos Para Praticar Perversiones Tales Como Estas Es Muy Difícil Que Un Hombre De Dios Hable De La Biblia En Australia Nueva Zelanda Se Está Laburando Una Ley Para Que Ya No En Las Redes Sociales Facebook Está Analizando La Posibilidad De Que Cualquier Tipo De Adoctrinamiento Argumento O Filosofía Que Vaya En Contra De Lo Que Se Estaba Estableciendo En Las Leyes Americanas Como El Casamiento En Parejas Del Mismo Sexo Familias Monoparentales Aborto Bla 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 Sea Totalmente Bloqueada La Persona Luego De Una O Advertencia Ya No Podés Estar En Facebook Y No Estar En Facebook Será Considerado Por La FBI Como Sospechoso Porque ¿Por qué Vos no Tenés Facebook? Algo Raro Tiene Que Haber Ahí El Estudio De La Palabra La Biblia Dice Que Nos Hace Bien Aventurados Salmos 119 1 Y 2 Bienaventurados Los perfectos De camino Los que andan En la ley De Jehová Bienaventurados Los que guardan Su testimonio Y con todo El corazón Le buscan El Salmo 119 Que tiene 176 Versículo Es el capítulo Más Largo De toda La Biblia Y el Tema Que toca Es la Excelencia De la Ley De Dios O sea La Excelencia De la Escritura Al darle Un destaque Tan preponderante A la Escritura Lo que el Señor Está diciendo Si hay algo Importante Para tu Vida Es que Conozcas Y vivas La Palabra De Dios Dice La Biblia Cualquiera Cualquiera Que oye Estas Palabras Y las Hace Las Compararé A un Hombre Prudente Vayan Anotando El estudio De la Biblia Nos hace Prudentes El estudio De la Biblia Nos alumbra El estudio De la Biblia Nos hace Bienaventurados Santiago 1 25 Santiago 1 25 Hacia el Final De la Biblia Dice Más El que Mira Atentamente En la Perfecta Ley Que es La Palabra De Dios El que Mira Atentamente En la Perfecta Ley La De la Libertad Y Persevera En Ella No Siendo Hidoro Olvidadizo Sino Hacedor De la Obra Este Será Bienaventurado En Lo Que Haga Aparte Bienaventurado La La Biblia Dice Que El Estudiarla Nos hace Prosperar Pero Prosperar Que Significa Crecer Proyectarse Ampliar La Visión Entender Poseer Herramientas Para Enfrentar La Vida Repito Poseer Herramientas Para Enfrentar La Vida Estos Son Sinónimo De Prosperar No Está Limitado A Lo Económico Porque Hay Gente Que Próspera Económicamente Y Si Se Refiere Solamente A Eso Entonces La Biblia No Ofrece Gran Cosa Porque Hay Hombres Prósperos Económicamente Pero Que No Saben Enfrentar La Vida Están Llenos Amargura Su Hogar Están Destrozado Su Vida Moral Está Lastimada Necesariamente Lo Más Importante Dice El Salmo 1 Versículo 2 Salmo 1 Versículo 2 Bienaventurado Perdón El 2 Sino Que En La Ley De Jehová Está Su Delicia En Que Está Su Delicia La Gente Dice Deleítate En Jehová Y Él Te Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Amén Pero Que Es Delitar Se Aquí Deleítate En Jehová El Enfoque De Deleítate En Jehová Y Él Te Concederá Las Peticiones De Tu Corazón No Está En Él Te Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Está En Deleítate Ese Es el Llamado Que Te Hace El Resto Añadidura Deleítate Sino Que En La Ley De Jehová Está Su Delicia Y En Su Ley Medita De Dí De Noche Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Agua Que Da Su Fruta Su Tiempo Y Su Oja No Cae Y Todo Lo Que Hace Prosperará Aparte De Prosperidad Hay Una Gran Promesa De Bendición A Los Que Estudian Y Meditan La Palabra Desde Jóvenes Josué 1 8 Unos Libros Antes Salmo Ahí El Sexto Libro De La Biblia Josué 1 8 Nunca Se Apartará De Tu Boca Este Libro De La Ley La Biblia Sino Que De Día Y De Noche Meditará En Él Para Que Guardes Y Hagas Conforme Todo Lo Que En Él Está Escrito Porque Entonces Harás Prosperar Tu Camino Y Todo Te Saldrá Bien El Estudio La Palabra Nos Hace Limpiar Nuestros Caminos El Salmo 119 9 Dice Con Que Limpiará Al joven Su Camino Con Guardar Su Palabra Tuve Una Conversación Con Un Hombre De Unos 50 Años Joven Aún Que Me Dijo Pastor Este Versículo A mí Me Llama La Atención Y Me Gusta Mucho Porque Yo Soy Un Hombre Que A esta Etapa De Mi Vida Recién Conozco La Biblia Y A esta Etapa De Mi Vida Ya He Destrozado Mi Vida Ya Tengo Muchos Problemas Tengo Hijos De Varias Mujeres Distinta Tengo Ya Problemas De Salud Por Culpa De Los Vicios He Herido Mucha Gente Y He Quemado Muchos Puentes Que Hoy Quisiera Cruzar He Lastimado A Muchas Personas En Mi Vida He Cometido Errores He Ensuciado Mi Nombre O Sea Que Mi Camino Está Muy Sucio Pero Si Yo Hiera Conocido Esta Palabra A los 16 17 18 Años Hubiera Tomado Decision En Basa A La Biblia Hoy Tendría A lo Mejor Una Familia Estable Y Sólida Tendría Mucho Menos Dolor Que Haya Ocasionado Tendría Mucho Más Claro Mi Panorama Mi Propósito Para Sentirme Pleno Realmente La Biblia Dice La Verdad Cuando Dice Con Que Limpiar El Jove Su Camino Limpiar Limpiar Así Allanar El Camino Quitar Los Escombros Tapar Los Baches Para Poder Deslizarnos Sin Problema Con Guardar Tu Palabra Pero No Solamente La Biblia Nos Limpia El Camino Sino Que Literalmente Nos Limpia A Nos Jesús Dijo A Su Discípulo Ya Vosotros Estáis Limpios Por La Palabra Que Hablado La Palabra De Dios Nos Limpia Ayer Muchos Hombres Contaban Su Testimonio Hablaban Y Decían Yo Antes Era Un Porno Adicto Yo Antes Era Un Delincuente Estafador Pero Aprendí Por La Palabra De Dios Por El Señor Jesucristo A Dejar Intensa Porque Aprendí A Valorar Y Entender Lo Que Una Persona Significa El Compromiso Antes Yo Traía A mi Mente Todas Esas Mujeres Actrices De Esas Películas Haciendo Cosas Terribles Que Mi Esposa No Tenía Por Que Hacerla Y Yo Me Sentía Frustrado Hoy Mi Mente Se Ha Limpiado Hoy Me Siento Pleno Ya No Necesito De Otras Amantes Hoy Ya Ahora Un Poco Más Apretado Pero Con Paz En Mi Corazón Pastor Yo Ya No Me Ofendo Más Cuando Me Dicen Los Muchachos Te Lavaron El Cerebro Porque Literalmente Es Eso Lo Que Hicieron Me Quitaron Toda La Mugre Que Tenía Encima Jesús No Mintió Cuando Dijo Con Que Perdón Mis Palabras Ustedes Están Limpios Por Las Palabras Que Yo He Hablado Hasta Aquí Vemos Entonces Que El Estudio Y El Conocimiento Y La Meditación De La Palabra De Dios Alumbra Nos Hace Bienaventurados Nos Hace Prosperar Atrae Bendición A Nuestras Vidas Limpia Nuestro Camino Y Limpia Nuestra Vida Y También Si Conocemos La Palabra Conoceremos Lo Más Importante La Voluntad De Dios Y Conocer La Voluntad De Promesas Sobre Nuestras Vidas Dice Juan 15 7 Apóyenle A su Esposo A sus Hijos A sus Padres Que Están Viniendo Al Retiro Tienen Una Lucha Sincera Muchos De Ellos Son Esclavos Hacen Lo Que No Quieren Hacer No Es Fácil No Va A Venir Una Persona Así 0 KM Va Venir Una Persona Tal Y Cual Como Se Fue Con Las Mismas Luchas Pero Con Un Poquito Más De Mente Renovada Que Tiene Que Ser Trabajada Algunos Hombres Me Dijeron Tengo Que Retomar La Oración Con Mi Mujer Hace Rato No Lo Hago Todo Eso Trae Bendición Tenemos Que Es Como Que Nos Dan Una Semilla Tenemos Que Cuidarla Juan 15 7 Hermanos Dice Si Permanecéis En Mi Y Mis Palabras Permanecen En Vosotros Pedid Todo Lo Que Queréis Y Será Hecho Si Queremos Crecer Espiritualmente Moralmente Emocionalmente Solo Se Logra Esto Con La Palabra De Dios Miren Lo Que Dijo El Apóstol En Hechos 20 32 Hechos 20 32 Esto Dijo Pablo Encomiendo Le Entrego Y Ahora Hermanos Os Encomiendo A Dios Y A La Palabra De Su Gracia Que Tiene Poder Para Para Sobre Edificaros Haceros Crecer Y Daros Que Cosa Herencia Con Todos Los Santificados El Estudio De la Palabra Nos Afirma Aumenta Nuestra Fe Y Nos Capacita Para Salvar A Otros Esto Esto Pueden Leerlo En Romanos 10 3 Al 17 No Lo Voy a Leer Ahora Anótenlo Pero La Palabra Y Acá Quiero Decir Algo El Estudio De La Palabra Nos Afirma Aumenta Nuestra Fe Ustedes Escucharon Ya Frases Como Fe Ciega La Fe Tirarte Al Vacío La Fe Creer Sin Evidencias La Fe Está Basada En Ignorancia Sobre Eso Pueden Buscarlo En Mi Muro Nos Acusan De Que Si Nos Estudiamos La Biblia No Vamos A Darnos Cuenta Que Esto Es una Mentira Isaac Asimov Un Judío Ateo Brillante Una Mente Humana Un Divulgador Científico Dijo La Manera Más Segura De Volverse Ateo Leyendo La Biblia Y El Apóstol Pablo Toma Ese Desafío Y Dice La Fe Es Por El Oír El Oír La Palabra De Dios Pablo Dice No Isaac No Asimov No Al Contrario El Conocimiento Bíblico Aumentará Y Afianzará La Fe Lo Que Me Encanta De Lo Que Dijo Asimov Es Que Gracias A Eso Millones De Personas Están Leyendo La Biblia Y Se Están Convirtiendo Ahora Una Fe Ciega E Ignorante Es Verdad En El Paganismo No En El Cristianismo Por Ejemplo Si Una Persona Cree En San Expedito Al Estudiar Y A Leer Y Al Conocer Más Se Va A dar Cuenta Que Ni Siquiera La Iglesia Católica Lo Reconoce Como Santo Eso Debería Ya Aplacar Su Fe Es Cierto Es Más Posiblemente Nunca Existió Y Todo Este Conocimiento Podría Ser Que Esa Persona Su Fe En San Expedito Disminuya Pero Con La Biblia No Es Así Porque A medida Que Vos Más Conocer La Biblia Más Te Interiorizas Más La Lees Más Aprende Sus Principios Más Corroboras Su Historicidad Más Empezar A leer Sobre La Apología Al Darte Cuenta Y Descubrir Que Es Una Gran Verdad Espiritual Y Histórica Tu Fe Aumenta Y Se Afirma Cuando Yo estoy Con Mi Fe Debilitada Sé Que Tengo Que Ir A Estudiar La Biblia Eso Estuvimos Estudiando La Otra Vez El Jueves Por Jueves Anterior En El Estudio Bíblico De Los Jueves Jesús Jesús Dijo Mateo 4 4 Que La Van Anotando Todo Lo Que Implica Al Conocer La Biblia Alimento Dijo No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Y Al Decir Esto Estaba Diciendo Literalmente Que Así Como Necesitamos Comer Regularmente Para No Morir Físicamente El Verdadero Salvo O Hijo De Dios Necesita La Palabra De Dios Diariamente Como El Pan Para Vivir Gente Que No Lee La Biblia Regularmente Gente Que Es Más No Lee Nunca La Biblia Salvo Los Domingos Cuando Estamos Predicando Una De Dos O Aún No Es Nacido De Nuevo O Es Una Persona Enferma Espiritualmente Porque Cuando Por lo Menos Yo Estoy Enfermo Y Ustedes También Tienen Una Gripe O Algún Virus La Agarró Tienen Fiebre Dígame Si No No Tenemos Hambre No Tenemos Hambre Es Más Capaz Que Hasta Comer Nos Da Mal Estar Por eso Que Una Persona Cuando Tiene Una Gripe Algo Fuerte Baja 6 7 Kilos En Una Semana Porque Aparte De Estar Enfermo No Comió Nada Entonces El Pan Es Un Alimento Diario Y El Pan Es Un Alimento Básico Pan Significa Luego Comida El Pan Existen Todas Las Culturas Es Un Pan Que Vos Comés Pan Con Tu Manteca Y Tu Dulce A La Mañana Comés Pan Con Tu Guiso Con Tu Caldo Lo Que Fuera Comés Pan A la Tarde Con Un Sandwich Comés Pan A la Noche Para Cenar Y Si No Tenés Pan Te Volvés Loco Te Desesperas A A Mi Me Tocumo Muchísimo Tiempo Acostumbramos A comer Sin Pan Como Criollita O Una Rodajita Pero El Pan Era Una vez Nos fuimos De De Pesca Con Los Muchachos Y Preparamos Un caldo De pescado Espectacular Ahí Al costado Del río Con Pan Te Prometo Hermanos Parecíamos Adictos En Estado De Abstinencia Así Tembramos Como Vamos A comer Este Caldo Sin Pan Que Vamos A Hacer A La Tarde Con Nuestra Vaca Y Sin Pan Era Horrible Hermanos Queríamos Pan Es Muy Difícil Comer Algo Sin Pan Otro Alimento Básico Para La Alimentación Humana Cual Es La Leche Si Te dice La Gente Por Lo Menos Un Vaso De Leche Porque Dice Por Lo Menos Un pedazo De Pan Porque Son Alimentos Diarios Básicos Y Dijo El Apóstol Pedro En 1 Pedro 2 2 Desead Como Niño Recién Nacido Mirá La Comparación Que Te Hace La Leche Espiritual No Adulterada Las Madres Que Han Dado De Mamar Saben Todo El Dolor Que Pasan Por Dar De Mamar A Sus Hijos Yo Tengo Tres Era Una Tortura Mi Esposa Estaba Así Y Se Dormía Así Y Casi Le duele Todo El Pecho Literalmente Hasta Tiene Que Comprar Cien Aplicaciones Porque Ustedes Saben Las Mujeres Pero 20 Hora Al Día Mientras Duermen Se Despiertan Porque Un Niño Sano Gracias A Dios Y Solamente Necesita De Eso Seis Meses No Necesita Ningún Ni Papilla Ni Fruta Nada Porque En Esa Leche Está Todo Lo Que Necesita Para Su Defensa Su Crecimiento Porque Es De La Mima Fuente De La Cual Nació Me Estoy Aplicando Así También Una Persona Cuando Nace De Nuevo Nace Para Ser Salvo Hay Que Nacer De Nuevo De Manera Natural Le Apasiona La Palabra Dios La Quiere Leer La Quiere Conocer Dice Pablo Que Algunos Lo Quieren Hacer Por Contienda Yo Conozco Ateos Que Para Discutirme Y Torturarme Empiezan A leer La Biblia Para Contradecirme Pero Cuando Uno Realmente Ha Nacido Nuevo Empieza A leer La Biblia Porque Literalmente Es Una Comida Si Vos Decís Me Así También Como Nosotros Vas A Estar Una Vez En El Cielo Porque Ahora Mimo No Estás Sencillo O So Un Bebé Que Naciste Con Terribles Problemas Que No Sé Si Es El Caso Porque Un Niño Físico Puede Nacer Con Problemas Terribles De Salud Pero Un Niño Espiritual Si Nace De Dios Tiene Que Nacer Fuerte Hambriento Sano También Tenemos Que Saber Que La Palabra La Palabra De Dios Tenemos Que Saber ¿Sabes Por qué? Porque El Diablo Lo Sabe Como El Diablo Va a Saber Y Vos Sabes Y Vos Son Hijo De Dios Que El Diablo Sepa Y Vos No Sabes En Mateo 4 Cuando Jesús Ha Tentado Yo Ya Conté Esto Y Lo Voy A Repetir Voy A Hacer Una Voy A Imaginarme Una Escena Que Pudo Haber Ocurrido Donde Seguramente Dios Padre Le Dijo A Satanás Cristo Jesús Está En El Desierto Y Te Voy A Dar Una Oportunidad Para Que Lo Tientes Él Tiene Que Ser Probado En Todo Hace Unos Miles De Años Permití Que Hables Con Eva Y Con Adán Y Los Engañaste Ahora Te Permito Que Hablas Con Mi Hijo A Ver Si También Lo Logra Seducir Y Engañar Digo Pero Como Un Duelo De Caballeros Por Decirlo De Alguna Manera Hay Que Escoger Las Armas Ustedes ¿Saben Esos Duelos Donde Se Ponían Espalda Con Espalda Caminaban Diez Pasos Se Dan Vuelta Y Se Disparaban Ante Los Padrinos De Cada Uno Te Entregaban Las Armas Que Vos Escojas Ya Sea Espadas Garfios O Eran Distintos Tipos De Armas De Fuego Y Uno Escogía La Mejor Este Y Dijo Satanás Usaré Sabiduría Humana Usaré Argumentos Humanos Filosofaré Con Él El Diablo Sabe Más Por Viejo Y Por Diablo Así Le Eché A Nieva Desvirtuaré Su Palabra Eso Eso voy a hacer Quiero Esa Arma Quiero Su Palabra Y La Voy a Usar Para Desvirtuarla Porque Eso Mismo Me Funcionó Con Eva Se Acuerdan Con Que Dios Les Dijo Esa 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 Palabra De Dios No Coman De Ningún Árbol Del Huerto De Uno No De Todos De Médico Esa Arma Quiero Y Agarró Su Biblia Y Se Va Y Dice Si tú Eres El Cristo En Primer Lugar Lo Ya Atacó Su Identidad Será Que vos Sos Lo Que Decís Ser Si tú Eres El Cristo Tal Cosa Haz Porque Escrito Está Y Viene La Palabra Tomaba De Los Salmos Tomaba Las Profecías Y Jesús También Tenía Que Escoger Un Alma Y Que Alma Escogió La Palabra De Dios Porque Le Decía Escrito Está También Y Era Una Bomba Espiritual Que Venía De Un Y Otro Bando En Una Guerra Cósmica De Magnitudes Universales Y Eternas Ambos Escogieron El Arma Más Poderosa Que Podían Escoger Para La Guerra Más Decisiva Que Podía Existir Y Ambos Escogieron La Palabra De Dios Las Últimas Palabras De Uno De Los Cristianos Más Usados Por Dios El Apóstol Pablo Se Encuentra En Segunda Timoteo 4 6 8 13 Vamos A mirar Segunda Timoteo 4 6 Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado El Tiempo De Mi Partida Está Cercano He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe Por Lo Demás Me Está Guardada La Corona De Justicia La Cual Me Dará El Señor Juez Justo En Aquel Día Y No Solo A Mi Sino También A Todos Los Que Aman Su Venida Procura Venir Pronto A Verme Porque Demás Me Ha Desamparado Amando Este Mundo Y Se Ha ido A Tesalónica Crescente Fue a Galacia Y Tito A Dalmacia Solo Lucas Está Conmigo Toma Marcos Y Trae Conmigo Contigo Porque Me Es Útil Para El Ministerio A Títico Lo Envíe A Efeso Trae Cuando Vengas El Capote Que Dejé En Troas En Casa De Carpo Y Los Libros Mayormente Los Pergaminos Pablo Ya Estaba A Punto De Morir Y Pide Dos Cosas Nomás Dos Nomás Tráeme El Capote Porque Acá En La Cárcel Hace Frío Soy Anciano Hay Mucha Humedad El Invierno Es Crudo Acá Ningún Guarde Me Va A Da Una Manta Tengo Que Dormir Acurrucado Tráeme El Capote No Quiero Sufrir Tanto Ya Suficient Estoy Los Pergaminos La Biblia Hasta Morir Quiero Leerla Tráeme Las Escrituras Me Pregunto Entre Nosotros Quienes Podrían Decir Al Señor Cuando Comparezcan En El Juicio Cosas Como Esta Amado Señor Jesús Hubo Muchas Cosas Que No Hice En La Tierra Que Debería Haber He 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 Como Otras Que Hice Que No Debería Haber Hecho Pero Si Hice Una Cosa Leí Tu Palabra Eso Si Hice Leí Tu Palabra Es Importante Conocer Y Vivir La Palabra De Dios Porque Nos Santifica Juan 17 17 Gente Que Le cuesta Vivir En Santidad Juan 17 17 Dice Todos Somos Tentados Mi Hermano Ayer Hablamos Mucho Con Los Hombres Este Tema Mi Esposa Si Se Entera Un 10% De Todo Lo Que Hablé Me Va A matar Por eso Ordené Que No Se Grabase Le Envía El Frente Hermano Pero Con Los Varones Hay Que Ser Claro Algunos Miraban Con La Boca Abierta Anotaban Se Le Ayudaba A Saber Los Resultados Estaba Contándole Entre Paréntesis A Los Hombres Que Cuando Hablé De Los Hijos Y De La Esposa Que La Esposa Es una Herramienta De Dios Para Que Formemos Nuestro Carácter Y Viceversa El Carácter De Cristo Y Les Conté A ellos Algunos Consejos Que Mi Santa Madre Me La Dios Que Les Hicero Me Da Ver � Hasta Decirlo De Vuelta Hablando Usted Porque Podría Ser Chocante Pero Mi Mamá Es Así Y Me Hijo Querer Tener Una Mujer Felia A Tu Lado Mi Hijo Porque Fue El Primer Año De Casado Me Dijo Mira Mi Hijo Me Dijo Vos Escogiste O Dios Te Escogió Sea Como Fuera Ser Un Pastor Y Vos Sabes Que Los Pastores No Tienen Margen De Rol Vos No Sos Político No Sos Empresario Ellos Pueden Hacer Su Macanada Y Sigue Su Trabajo Y Sigue Su Reputación Intachable O No Vos Puedes Trabajar 40 Años Mi Hijo De Una Forma Digna Pero Una Caída Va Hacer Que La Gente Diga Es Una Basura Y Tu 40 Años No Sirvió Para Nada Y Como Yo Sé Mi Hijo Porque Yo Sé Que A Usted Los Varones Le Importa Mucho Eso Que Sabemos Cuidado Tu 21 Que Escogiste Esta No Tenía Otra Opción Y Quería Tener Una Mujer Plena En Esa área Pero La Palabra Que Usó Lo Que Me Agüenza Decir Pregúnten A Su Esposo Entonces Tratala Bien Hijo Tratala Bien Entonces Yo Decidí Tratarle Bien A Mi Mujer Hay veces Que No Lo Hago Soy Argel Lex Alpero Y No pasa Nada Y Yo De repente Quiero Estar Con Ella Y Le Digo Mira Mi Amor Hace Ya Veinte Días Y Que Está Contigo Exacerpada Pero Un Día Yo Dije Voy Un Poco Platicar Tal Como La Biblia Dice Sin Que Falte Nada Y Empecé A Servirla Empecé A Ser Amoroso Empecé A Escribirle Te Amo Esas Versículas Así Una Florcita Una Abrazadita Por La Espalda Cuando Estaba Cocinando Así Nomás Sin Pedir Nada El Tercer Día Ya Me Dijo Ella Feliz Mi Santa Madre Me Dijo Pero No Es lo Que Mi Madre Me Dice Es lo Que La Biblia Dice Un Amigo Que Estuvo En El Retiro Que Él Estuvo Casado Con Una Judía Y Que Estuvo Mucho Contacto Con La Cultura Judía Porque Eran Ortodoxos Él Me Contó Que Hay Una Tradición Rabínica Que Dice Que Ordena A Tu Mujer Tratarla Como A La Torá Como A La Biblia Que Un Hombre Piadoso Debe Tratar A Su Mujer Como Trata Su Biblia Y Viste Que Nuestra vida Es Sagrada La Leemos Todos Los Días La Estudiamos La Marcamos La Praticamos La Recitamos La Cuidamos Y En Teoría Un Hombre De Dios No Puede Estar Sin Su Biblia Su Celular Se Puede olvidar Pero su Hombre De Dios Dije Porque Me Dije Y Mi Marío Un Hombre De Dios Dije No Dije Tu Marío Tu Hijo Tu Hermano Un Hombre De Dios Dije Puede Así Su Biblia Toda La Hora Te Cita Te Da Versículos Entonces Así Trata Tu Mujer Dice Y Tendrá Una Mujer Que Será Plena Contigo Entonces Mi Hijo Me Dijo Ella Mi Madre Hacé Bien Las Cosas Porque Si Pensaba Vivir Un 40 50 Años Más Créeme Que Te Van Una Que Tiene Un No Se Que Y Un Que Se Yo Y Vas Te Van Hidralizar Va Haber Mucha Gente Y Uno Puede decirle A una Mujer Hermana Fulana Podría Retirarse De la Iglesia Porque Me Siento Muy Tentado Por Usted No Puedo decirle Entonces Cubrite Este Es un Buen Consejo Para Todos Mujeres También Pero Les Cuento Lo Que Le Dije A Su Esposo Para Que Usted También Mediten En Estas En Estos Consejos Porque No Es Broma Para Mí No Es Broma Para Mí No Es Una Broma Para Mí Una Opción Buscar Otra Esta La Que Tengo Y Punto Vamos Cuidar Como Una autocolección Porque En Algún Momento Base Colección 1940 Pero Está Impecable Viste Eso Que Te Purean Por Su Autorada De 1940 Ahora Todo Ahora Es Del Año Todavía Pero Ya Llegarán Los Tiempos Donde Conseguir Repuesto Ya Es Difícil Hay Que Pedir A La Concesionaria Después Seis Mesa Te Llega Repuesto Y Viceversa Hay Que Admitir También Es Así Somos Carnales La Palabra Dios Te Santifica Juan 17 17 Dice Santifícalos En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Y La Santidad Es Un requisito Según Hebreos 12 14 Sin El Cual Nadie Verá A Dios La Biblia Dice Seguir La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor Entonces Si uno Es Salvo Y Quiere Ser Salvo Y Perseverar En La Salvación Juan 17 Dice Santifícalos En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Y Sin Santidad Nadie Verá Al Señor Es Imposible Vivir En Santidad Sin Conocer Vivir Y Estudiar La Palabra De Dios Hoy en Día Hay Un Grave Problema Mundial Retomando Mi Reflexión Y Mi Lectura Como Lo hice Hace Media Hora 40 Minutos Hay un Grave Problema Mundial Con la Inmoralidad La Depresión El Suicidio Con respecto A la Falta De Trascendencia También Falta De Propósito En La Vida Y La Biblia También Responde Preguntas Existenciales De Donde Venimos A Donde Vamos Porque Estoy Aquí La Palabra De Dios Junto Al Espíritu Produce Luz Y Nos Separa De Las Tinieblas Y Con Esto Voy Terminando Génesis Uno Dos Cuando llegue Tu esposo Hoy Recibile Con amor Con un beso Decirle Que si o si Quiere apartar Un tiempo Para que Él te cuente Que aprendió En el retiro Y si es posible Y te dan Los recursos Esta semana Organizada Veinticuatro Horas Una salida Solas En algún Hotelcito Dentro De La zona Central Donde Pueda ir A orar Con Él Conversar Con Él Estar A Solas Con Él Y si Es tu Hijo Habla Con Él Durante Toda La Semana Hagan Pactos Establezcan Prioridades Y traten De tener Disciplina Porque No hay Nada Mágico Yo nunca Escuché Yo Escuché Que vino Un Hombre Ciego Y el Señor Le dijo ¿Qué Quiero Ver Boom Ve Otro vino Cojo Le dijo ¿Qué Quiero saltar Y correr Saltar Y correr Boom Milagro Otro sigue Está muerto Y le Resucita Pero nunca Escuché Que una Pareja Se acerque Y le Dice Señor Jesús Mi esposo Y yo Tenemos Terrible Problemas De carácter Somos Indisciplinados No Maltratamos No Ofendemos Y Señor Dice En mi Nombre Desde Hoy en Más Se Amarán Se Respetarán Y serán Felices Váyanse En paz No hubo Milagro Así Nunca Porque Esto Es algo Que tiene Se formado Con Cincel Y Con Martillo El Cincel Y El Martillo Hierro Con Hierro Se afila Y vos Escogiste Ese papel De lija Que es Tu pareja Tu papá Te dijo Tu mamá Te dijo Tu pastor Te dijo Este papel De lija 25 Es para Pulir Piedra Granito Y vos Sos una Seda Mi amor Escogé Un mejor Muchacho No papá Este me gusta El que está Equivocado Al papá Y la mamá No ella Porque No andan Hablando juntos Si de acuerdo No estuvieron Y cada Uno Según Muchos Varones Me vinieron A llorar Y le dije Yo Te obligaron No ha sido Bien Estaba Pastor Pero Ahora No está Bien Y tampoco Hay gimnasios Ahí Pero no pasa Por ahí Pastor Muy Argel Mi esposa O no le Conocé Pastor Igualita A su mamá Impresionante Pastor Y bueno Es el papel Del hija Que yo lo cogí Hermano Lloraba Se recueta No sé Para varios Le dejamos Bastante Dormidito Ahí cuando Se baja Lo único Así Se va a bajar Y aprovecha Ahí aprovecha Y rectificate En el principio Que lo dio Los cielos De la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre La faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Ahí está su palabra Dijo Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó Dios la luz De las tinieblas El Espíritu Se mueve La palabra De Dios Que es predicada Activa Y esa mezcla Hace que haya luz La exposición De tus palabras Alumbra Y eso hace Que de manera Natural El nacido nuevo Deje las tinieblas Para ir A la luz Eso Jesús dijo Y acá termino En Juan 3 Miren un poco Que estoy formidable Once y media Y estoy terminando Juan 3 Versículo 19 Y esta es la condenación Dijo Jesús Este es el motivo Por el cual La gente es condenada Que la luz Vino al mundo Y los hombres Que no es tu caso En el nombre De Jesús Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo El que practica lo malo El que vive lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Más el que practica La verdad El salvo Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Me encantó Un varón Un varón Que yo quiero mucho Respeto Un hombre convertido Que dijo Que me dijo Que sus amigos Le hinchaban Sus amigos No cristianos Por el tema Que se va a retiro Que viene a la iglesia Que da su diemo Y todo lo que ustedes saben Y este hombre Tenía un matrimonio Muy difícil Por sus propios errores Hasta que se convierte Y hoy en día Ya totalmente restaurado Él y su familia Puede hablar con autoridad Y un hombre Un amigo Le empieza a atentar Y a cargar Frente a los demás Con ese tema De que sea un tonto Que te va a la iglesia Que te quitan tu plata De que esto Entonces él agarra y le dice Bueno vamos a hacer lo siguiente Traele a tu esposa Y que hable con la mía Una hora Y después vamos a ver Quien es el tonto Y quien es el vivo Porque él ya no era Mamujeriego No fue a reama Y ese desafío Solamente puede hablar Hacerle un hombre Con autoridad Y ese hombre Hace unos años atrás Ni de casualidad Hubiera dicho eso Porque iba a perder Por goleada Eso hace la palabra De Dios Alumbra Quita las tinieblas Ya no tiene más Ya no practica Más la mentira Entonces ya no teme Venir a la luz ¿Me explico lo que le digo? Porque sus obras Son hechas En Dios ¿Puedo ponerte en pie Por favor mi amado? Dale un aplauso Señor Su palabra debe ser honrada Aleluya Señor Subtitel